menos cuarto las dos como siempre cita en la cadena ser andalucía cadena ser extremadura y radio ceuta con la cámara de los balones jose guerrero yuyu buenas tardes que tal salmón buenas tardes pues tenemos los partidos de vuelta de la copa de su majestad el rey sí señor hoy tenemos partidos bueno partidos un tanto hay algunos abiertos otros un tanto cerrados ya por el resultado no porque hay algunos que no se prevé demasiado finiquitado finiquitado prácticamente y mañana también hay algunos que están medianamente abiertos pero bueno siempre tenemos que ocuparnos de estos partidos y hoy por ejemplo juegan de los nuestros juega el Málaga juega a las siete y media de la tarde va a enfrentarse al Numancia va a remontar ese 2-1 de la ida los pajaritos y bueno pues vamos a ver qué es lo que sucede es el único equipo andaluz que va a jugar pero nos vamos a Madrid nos vamos a Madrid a los zones de este de este organillo que está sonando ya por las calles madrileñas porque allí juega el Real Madrid Fuenlabrada en un partido también pensamos que sentenciado ojalá porque es un 0-2 que lleva el conjunto de Cinedine Zidane de renta del partido de Fuenlabrada y no parece que vaya a haber sorpresa pero bueno tenemos que ocuparnos de la actualidad y esta línea en Madrid que tal saludos saludos cordiales que bien suena esto tú esta ciudad a la que cada vez que vengo me invaden los recuerdos de aquel cabaret llamado el conejito picarón donde al calor de unas velas y bajo la penumbra Dolores la marrurra le tocaba el organillo a los espectadores es este organillo que estamos sonidos de ambiente maestría tenía en la manivela mientras cantaba cumples picantones como aquel titulado ni perrito ni hángster ni gaviota mi conejo es tu mascota si señor han recordado cumples de aquellas noches madrileñas me emociono recordando esas corcheas precisamente ese que estamos escuchando este 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 alegraron mi juventud en esos tiempoposos cuando un servidor lucía melena pantalón de campana los que hacían cardenales en los tobillos al andar y camisas con cuellos grandes de pico de esos que como te giraras rápido de gollamas al que tenías al lado que años que años aquellos que tiempos aquellos pero este es otro madrid esto es otra otra ciudad ya ya y vamos a decir ya ha llovido pero es verdad no ha llovido mucho no podemos decir eso pero bueno el imi está en madrid realmente emocionado pero que no se preocupe porque tenemos enviados especiales tenemos ya en las afueras del santiago bernabéu para ver el ambiente en las taquillas que me parece a mí que está un poquito tristón digo el ambiente no nuestro enviado especial rafael chulón que tal buenas rafa qué pasa perry aquí estoy en la ciudad del oso y el madroño arbusto de rima gorda que representa a la villa y corte capital una representa a los lucio castizo a las coqui chulapa del verbenón del palomo esa madrid donde se trabajan el maguila del calamar insertado en viena la mediana del emperador mao cinco estrellas y el choti agarradito como paso previo al gusano loco y al látigo bartolo esa madrid donde lucio se estrelló los huevos para ponerse en el taco junto a la latina de la cava baja en el madrid los austria sí señor pues aquí señores oyentes juega esta noche la escuadra del glamour el perfumón y el patricón el l'oreal madrid con sus perrillos titulares amante de la cosmética de alto stand y en la milla de oro hombre titulares hoy no creo que vayan a jugar mucho y de ahí entre que el partido está como está que no van a jugar los titulares y que el partido ya está claro con un 0-2 en la ida parece improbable que gane 0-3 no es salmón hombre verás bueno puede pasar no fútbol es fútbol pero así que en fin poco poco ambiente poco ambiente en la taquilla no don achuel y don guerrero poco ambiente cortiti no en las taquillas cortito lo ha dicho con menos gente que en el grupo de whatsapp de adán y eva porque el envite de los merengue es contra unos ebrio que se les nota en la mirada que vienen de fuenlabrada ambiente por tanto cortito ambiente gélido en las ventanitas del despacho de localidades y solo se aprecia atención oyente movimiento de algunos grupos de paisano de heroito con su camarón de grande megapixel para trabajarse el remember y el souvenir a su vuelta al país del lorenzo neonato y aquí tenemos a un ilustre breda aficionado merenguno que domina todos los palos y no es sergio garcía ni chema o la zábal sino el único el inimitable josé de merced el chihuaca del cantejondo con todos ustedes jose merced qué tal buenas tardes qué pasa primo jose cómo estamos no ahí dando ejemplos ahí en el bernabéu aquí en el bernabéu no que en estos partidos donde se demuestra el madridismo de uno no sí señor lo dice usted que sí hombre luego es muy fácil venir a ver al al masterche city ¿no? o al tinte de milán o al olimpí de león en la liga de san piñones pero para venir a ver al mandrid contra el almadraba de barbate hay que tener afición ¿no? y para eso estamos aquí hombre hombre tú hay que tener afición también más afición hay que tener para gastarse el dinero a ti te da coelos florentinos ¿no? a mi Florencio Fernández me da mi parco ¿no? sí señor yo entro de gorra ¿me? bueno pues estás ahí con un grande también de que ha sido de historia viva del madridismo ¿no? con Jorge con Gorgue Gorgue mi amigo Gorgue yo lo conozco mucho Jorge Pantano ¿no? un pedo futbolista ¿me? Jorge Valdano Jorge ¿qué tal? buenas tardes sí ¿qué tal? hombre hombre me congratulo de poder intercambiar frases en este momento cuando hemos superado ya a través de la onda del cielo el meridiano del día y estamos ya encarando la hora de de ingerir alimentos igualmente igualmente Jorge que bonito partido este o sí sí este partido es la expresión máxima la definición suprema la puesta en escena más absoluta de de la hojana balompédica que que pudiera soñar un un amante del deporte reino o sea que partidito para quedarse en casi si realmente hay que estar muy muy vacuo muy falto de ocupación con con mucha ausencia de quehaceres y y escasez de labores de cometidos de tareas esos faenas para dedicar 90 minutos de de tu existencia vital a los que añadir transporte en medio de locomoción para asistir a tal despropósito deportivo ¿no? totalmente carente de componentes lúdicos y o sorpresivos en los que a numerología y pronóstico en el marcador se refiere ¿tú cómo definirías entonces el partido de hoy? sí con concisión extrema y síntesis elevada a la máxima potencia este partido es un mojón se mire como se mire llevamos cinco minutos sí es una conclusión la que no va no 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 tarda mucho uno en llegar se tarda más en expresarlo pero en llegar se tarda más en decir todo lo anterior que en concretar ¿no? de la mojonada en la que se convierte el choque contra el equipo fue en la brega muy bien pues gracias Jorge Verdano por ilustrarnos futbolísticamente hoy ha estado brillando en las mejores intervenciones Gorgue sí señor y además dándonos una clase magistrada sobre lo que es la jana futbolística pero luego resumir nuevamente este partido es un mojón en cuatro frases en cinco en cinco palabras y muy pocos caracteres gracias Jorge un abrazo sí le he utilizado pocos fonemas para que deduzcamos en lo que se convierte para ya déjalo ahí que lo has bordado bueno gracias 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 chulón bueno recordando como me lo tocaba la barurra que para nivela prodigiosa partido un poco más abierto el que tenemos esta tarde a las siete y media de la tarde en la Rosaleda porque el Málaga recibe al Numancia con la obligación de remontar un uno o dos es decir si no me equivoco tendría que ganar por dos goles a cero ¿no Paco? el Málaga ¿verdad? así es compañeros un dos a cero metería al equipo de la capital costasoleña en la siguiente ronda y vamos a ver si es capaz el equipo de Michel vamos ahora mismo voy a saludar antes que seguir hablando saludo desde la Costa del Sol después de haber hecho esta apreciación y esta tarde pues a las siete y media el equipo de Chanquete y del recordado Chiquito y el Numancia de Soria una de las ciudades donde más frío hace de España pues se la van a jugar ¿no? de hecho los romanos asediaron Numancia durante 15 meses pero rechazaron conquistarla cuando se dieron cuenta que en 15 meses solo había pasado la cuadriga del Butano una mañana y ahí dijeron quietos ahí está y los legionarios pues dijeron que con ese frío iba a conquistar Numancia un romano ¿eh? que fue el que se quedó uno se quedó uno y fundó el equipo de fútbol el señor Numancia de Soria bueno ahí está y hoy pues nada la muralla numantina que tiene que ser derribada por los hombres de Michel que pese a caer en el Bernabéu esta semana pues dieron una muy buena imagen en el Coliseo Merengue y últimamente están ganando partidos haciendo remontadas y yo creo que lo de hoy también es factible a ver Mejeque Vignaser ¿qué tal? buenas tardes confiado en remontar ¿sua zarul? confiado ¿sua zarul qué es Paco? su zarul es Numancia bueno lo ha metido ahí lo ha metido ahí te digo que confiado en remontar ¿no? eh ya ya Guarralal Guarralal Numancia eh eh Shiril Shiril Duarradul Duarradul mejor mi estilo de club la filosofía del club sí señor eh Wally Gil eh Pitnia Ipnia Rundi Nindia Zazar Walalal Eshalal Numancia Guajol esta misma mañana le he regalado una chilaba gris marengo a Michel con el escudo del club para que se la ponga esta noche antes de Numancia no sé yo si va a caer esa breva pero bueno eh Wally Wally Luteo Ale Her y a ver si los árbitros no nos roban más es que yo creo que el Lute pitaba en primera dice que a la conclusión que ha llegado que el Lute pitaba en primera viendo lo que le ocurre al Málaga sí señor bueno gracias un abrazo suerte para esta noche Jeque un abrazo bueno nos vamos a otro partido bonito el Celta Eibar tenemos allí a Víctor Fernández Víctor que puede hacer el Celta esta noche frente al Eibar que está bastante yo pienso que que puede hacer un papel bastante bueno y puede llegar a ser ese equipo el equipo que rosó la grandeza con John entrenaba y puede llegar incluso o por qué no a una final con un gran mayor bate con Maín yo pienso que no está descabellado pensarlo tampoco es descabellado pensar que el día que tú te saques la papa de la boca eso está eso no está ahora mismo en mis propósitos bueno el Celta que ganó en Eibar 1 a 2 esto parece claro pero bueno Gorka la pelúa aficionado vasco la pelúa me la chorrea vais a ver el partido porque confía en la remontada ¿no Gorka? epa nosotros siempre estamos ahí con el equipo vamos a ir a Vigo los equipos del país vasco siempre están en mi corazón ya vamos a ir nosotros ahora mismo voy a salir cuando vuelgue el teléfono de hablar con ustedes voy a ir para ir para ver el partido y a ver si remontados allí porque la copa del rey también podemos ganar y vamos para el país vasco te veo venir arriba ¿cómo viajas a Vigo? ¿en tres o vas andando? pues a Vigo voy a ir andando en cuclillas es que vamos rico andando en cuclillas voy a ir en cuclillas y una vez que esté ya por Asturias a lo mejor me estiro un poco pero una vez que pase Gijón pues ya otra vez voy a seguir de cuclillas hasta llegar allí cuidado con rozar el culo en el asfalto que está húmedo que se te puede ya tengo control y ya voy no es la primera vez que he ido andando en cuclillas a algún sitio bueno además se juega también el Levante Girona y el Leganés Valladolid son los papios adelantados al día de hoy y a las ocho Canela Fina en la sala box ¡Au pa i va! ¡Au pa i va! ¡La hostia!